TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Cinco años del acuerdo entre FARC y Estado. El Medellín firmante dicen que falta mucho por cumplir y Alcaldía que lidera la implementación. Y la ONU invitó a los colombianos a defender el proceso. Guardia Indígena y Cimarrona marchó contra los crímenes de desmovilizados. Aplicación de tercera dosis contra COVID-19 desde los 18 años será por etapas. Primero empleados de la salud, vacunadores y personal de apoyo. Comienza proceso licitatorio para finalizar pavimentación de la vía Granada-San Carlos. Inversión será de 24 mil millones de pesos. Siguen los cierres de vías por volcamientos de camiones y un derrumbe tiene obstruido el paso entre La Manza y Primavera. Consejo de Medellín estudiará mañana el futuro del presupuesto de la ciudad, después de ser negada su aprobación en primer debate. Y esa corporación se quejó de más de 150 cambios directivos en entidades de la alcaldía. Concejales dicen que eso quite efectividad. Patrullajes conjuntos de policía y ejército en suroeste en busca de seguridad. Este año van cinco masacres en esa subregión antioqueña. Gobiernos nacional y departamental anunciaron dinero para construir el Hospital de Apartadó. Será el segundo de la red pública en Urabá. Organizaciones empresariales y de cooperación darán 7 mil 600 créditos a mujeres en Antioquia. Se priorizarán las que vivan en la ruralidad. Alejandro Restrepo busca coronarse campeón por primera vez en el fútbol profesional. El estratega antioqueño debutó este año como técnico en propiedad de Los Verdes. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Jericó se viste de tango. Se realiza la segunda edición del Festival de Bando Neón. Bailarines nacionales e internacionales se dan cita hasta el próximo domingo. Ícono. Hoy se cumplen 30 años de la muerte de Freddie Mercury. Su música es un legado para los amantes del rock.